Daniel Salcedo, utilizando un carnet de discapacidad, intentó importar un vehículo de alta gama por un valor de 26.532 dólares, cuando en el mercado está a 100.000 dólares. La aduana lo regresó a Estados Unidos al detectar irregularidades y no permitió su importación, pero su abogada, Luis María Pico, defiende su discapacidad. Conozco que el señor Salcedo tiene una discapacidad auditiva, usan los beneficios que la ley franquea. Pero este caso revela una presunta red de corrupción, que estaría operando en las unidades de salud, que califican y entregan los carnet de discapacidad a personas que no la tienen. Así lo denuncia Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONAVIS. Lo que vemos es que si el círculo del señor Salcedo obtiene carnes del 2020, quiere decir que todavía hay una red ahí que tendría que investigarse a ver la idoneidad de los carnets. Y para eso nosotros hemos solicitado los expedientes, en lo cual el Ministerio de Salud nos ha indicado que por el momento no nos pueden dar por bajo la reserva de la información. Se trata de funcionarios del Ministerio de Salud, que estarían solicitando dinero para que las personas obtengan su carnet de discapacidad. Así lo asegura Bexabet Pilaloa, presidenta de Asopléjica del Guayas. Les están pidiendo dinero, 600 dólares para que ellos puedan tener su carnet. Y todos sabemos que el carnet de discapacidad es gratuito. Pero los funcionarios tendrían intermediarios, quienes buscan a sus víctimas. Así nos cuenta el fiscal Pedro Intriago, de la unidad que investiga delincuencia organizada, a quien también le pidieron dinero para entregarle un carnet de discapacidad por problemas en su pierna izquierda. Lastimosamente para poder continuar ese trámite me mandaron a proveer una determinada cantidad de dinero. ¿Cuánto? Mil dólares.